El maestro Alonso Castillo Pérez 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 El maestro Castillo Pérez El maestro Alonso Castillo Pérez El maestro Alonso Castillo Pérez El maestro 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 Castillo Pérez La puede uno entender a entrada Hay que estudiarla Hay que ver que significa Que esta en el fondo Hay que tener mucho cuidado Con sus enumeraciones Están llenas de sustancia Están llenas de contenismo La segunda cosa es que Ángel Pérez me parece también heredero de una cultura filosófica él es psicólogo filósofo, pedagogo Recuerdo muy bien como a Ortega Zed se le acusaba de no ser filósofo Porque no tenía una doctrina Ante los alemanes, donde él se había formado Él inauguraba una forma distinta Un oficio distinto, él era un pensador Y pensador parecía no ser ningún oficio Nadie podía presentar sus tarjetas Mire usted, yo soy un pensador Pero nada más fascinante que él era Ortega Que incluso se preocupó por la presión de su tiempo Que quiso convertirse en un método de vitalismo Angel Pérez es un pensador Es un pensador cultísimo Que va desde el dominio o entendimiento De la nueva tecnología, del Big Data, de las negociencias De lo que está en la punta Cuando uno lo sigue ve como cada vez adquiere más conocimiento Más sabiduría Y lo aplica a lo que es la pasión de su vida Que es la educación No es un pedagogo, por fortuna Porque yo tengo muy mala idea de los pedagogos Creo que son los que secuestran la educación No es un pedagogo No es un filósofo No es un psicólogo Esto es un pensador Es un pensador Es esta herencia Orteguiana Que nos hace pensar Orteguiana Y en otros que les fascinan a ustedes Como este Zapatero Otros hombres que es muy difícil encasillarlos Entonces el estilo La otra cosa Es su forma de rebeldía Él es Detecto y una rebeldía Ante Porque se opone A la caducidad De los términos Esta modernidad Que ha hecho de la caducidad Su estilo Nosotros sabemos que por ejemplo Cuando se inventó el foco El foco no se iba a fundir nunca Cuando Edison inventó el foco Por eso la primera investigación En química Fue lograr un material Que tuviera caducidad Para seguir produciendo Porque si no No sería el aparcado Y las impresoras Tienen un chip Con fecha de caducidad Que requiere Que cuando después De ciertas copias Ustedes De la impresora Se descompongan Y entonces el vendor Les diga Que es más económico Comprar una nueva carretera Que tenemos Esa fecha de caducidad No la admite Él Todos quisiéramos Que hubiera abandonado Los términos Esos términos Que son Significantes Vacíos Esos términos Que De la De la En donde Alguien Un político Dice algo Para que la gente En ese Algo vacío Reflete Todos sus deseos Todos sus aneos Y quede satisfecho Pero en realidad El significante Es vacío Estamos llenos De significantes Vacíos La libertad La justicia Una serie de cosas La modernidad Sobre todo Cada quien Le pone lo que quiere A la modernidad Más que nada Es una de las cosas Más vacías Porque la modernidad Es la huida De la muerte El moderno No se muere Está muy lejos De la muerte Y entonces La modernidad Pero que significa Ya no sabemos La rebeldía de ángel Consiste en que Toma los términos Que todos los demás Ya odiamos Y queríamos Quisiéramos desechar Por vacíos Porque han sido Abusados De formar Términos tales Como competencias Como Educación Para la vida Como otras cosas De ese tipo Y él se resiste A desecharlos Porque dice Es que cuando Desechas un término Porque desgastas Parece que estás Haciendo el huevo A la caducidad Parece que es que Aparezca el término De moda Y entonces Bajo el término De moda Surge una nueva Compra del nuevo Iphone De la nueva cosa Que no tiene Más destino Que volverse A Volver a caducar La rebeldía De ángel Hay que tener Mucho cuidado Porque puede usar Términos Que uno Tenga ya Si no ha seguido Su obra Si no ha visto Cómo él la recrea Y la llena De profundidad Y la llena De sentido Y la lleva La comprensión Y la traduce A la educación Y la actualiza Y la actualiza Y la lleva Si no sabe Que esa es su forma De oponerse A la A la A esta educación A esta sociedad Que llamamos nosotros Líquida Esta donde nada Permanece Donde todo es desechable Donde la fotografía Es para el Facebook Y donde él se resiste A esta forma Y entonces Tome estos conceptos Y los recrea Y los vuelve a crear Y los profundiza Y cada vez En cada una De sus obras Estos conceptos Aparecen En la forma Sabia Desde que Tengo conciencia Oírlo de educación Para la vida Sé De la ironía De Sumergil El rector De la Sorbona Que un mexicano Le dijo Nosotros En México Educamos Para la vida Y Sumergil Dijo Irónicamente ¿Y cómo Lo hacen Eso Con un Pizarro Y ¿Qué es educar Para la vida? Bueno ¿Qué es la vida? Tenemos ciertas Respuestas Se opone Sigue la herencia Española Ángel Pérez La herencia Española De oponerse A la definición Cartesiana De que si pienso Existo Y si existo Soy Que la justificación De mi existencia Es pensar Y él Como buen Heredero Del vitalismo No solamente Dice eso Dice No La vida Es donde ocurren Las cosas Es donde acontece Es un proceso Un proceso Que ocurre Entre yo Y lo que no soy yo Es un proceso Permanente Que ocurre Y no existe Más que eso Y eso Que soy yo Implica Una cierta Conciencia Un gobierno De quien soy yo Y eso Que no soy yo Implica Una relación Ética Con eso Que no soy yo Una preocupación Por lo que no soy yo En esta Situación De oponerse A este racionalismo No se opone A la razón Le da sentido A un concepto Mágico Un significante Vacío Educación Para la vida Cuando la vida Ni siquiera Es concebida Como algo Simplemente Como algo Mágico Como no es algo Que acontece Con poca conciencia De que es lo que ocurre Y eso que ocurre Requiere Una educación Una educación Es si Digamos Como ese Podría yo Hablar de otros Conceptos Él habla de sabiduría No rechaza El término De competencias Que como todos Los términos Por reacción De la imposición Con lo que se ha tenido Pronto va a tener Ser El motivo De ser apaleado Y destrozado Y denostado Y el Que lo rescata Porque le da sentido Porque no lo quiere perder Porque no está dispuesto A entrar al mundo De las modas Sino a profundizar En los conceptos Y en las ideas Eso es Ángel Pérez Hay que leerlo Hay que leerlo completo A este país Le urge Leerlo Este país En el que se habla De una Reforma educativa En una reforma educativa Basado En un En una En uno de estos Significados Abstractos Evaluación No es lo mismo En los libros De Ángel Pérez Evaluación Que lo que se dice Que es La evaluación Porque es muy distinto Estamos Frente a un cambio De Régimen En el cual Ha habido una Reforma Educativa Con un centro En la evaluación De los maestros Que a su vez Evalúan A los alumnos Que a su vez Es evaluado El sistema Y todo el mundo Cree que es evaluado Cuando realmente Es calificado Cuando realmente Es calificado Y no quieren Más razón Para que un alumno Vaya a la escuela Que pasar el examen Ningún profesor Tiene La necesidad De que Esa persona Encuentre Un placer En el Conocimiento En el entendimiento En disfrutar De su capacidad Intelectual En sentirse seguro Porque Disfrutar De que es capaz De entender Conceptos Complecos Eso no tiene Que ver Solamente Que pasar El examen Y el profesor Como el examen Es una doctrina Nacional El profesor Tiene que ser Evaluado Porque si no Todos Nos enojamos Porque ellos No quieren Ser evaluados Porque siempre Siempre Es una cultura En la cual Nos hemos desarrollado Lo dice Samuel Ramos Bajo Un chip Automático Una red Moronal Que pone La desconfianza Como la forma Prioridad De comunicarnos Con el mundo Un pueblo Que todo Desconfía De todo No de un hombre O de una mujer De todos los hombres Y de todas las mujeres El que es Economista El que es Catedrático No cree en la educación El que es político No cree en la política Nosotros tenemos Una forma Prioridad De desconfianza Y que esa desconfianza No nos hace Creer que hay un futuro Nos hace vivir Desnudos En un incidente De tránsito Un hombre puede Arriesgar su vida Porque no tiene Más ideal Que lo más preciado Que tiene De su desnudez Que su desnudez Y lo que la aprecia De ella Permanezca Por encima del otro Pero no por sus ideas No por el gobierno De sus ideas No porque sea capaz De pensar En esas circunstancias Preferimos pensar Que el gobierno Es corrupto Lo cual si lo es Y nos lo ha demostrado Muchas veces Pero además Alimenta nuestra desconfianza Y alimenta Nuestra Nuestra Sensación A priori Pero no No queremos entender Que también es torpe Que dentro de la desconfianza Que en esta vivencia De la desconfianza Y de la inmediatez No piensa en el futuro No cree en el futuro Puede cerrar una calle Y no avisar Que la va cerrada Hasta que ya estás ahí Pueden hacer cualquier cosa Planeada En este momento La emergencia Es la seguridad Por tantos muertos Y desaparecidos Que hay Esa es la emergencia Pero dicen los políticos Es lo más importante Es lo más emergente Cuando lo más importante Ha dejado de ser la educación Ha dejado de ser La transformación De estas mentes Que tienen que leer A Ángel Pérez Para que puedan darse cuenta De que la educación Como valor Y de escuela En la que estamos formando No está hecha de esto Está hecha de sabiduría Imaginen por un instante Un México Con personas En donde cada uno De nosotros Fuera lo suficientemente Sabio En donde todo su conocimiento Sirviera Para además Tener un compromiso Con nosotros Saber que su sabiduría Lo lleva más allá De mí mismo Lo lleva A un dilema Ético Con los demás Posiblemente Transformaríamos Este país Es indispensable En este momento Y felicito A la Universidad Guadalajara Por haber traído Por haber Que al doctor Su agradecimiento Una lectura Que es indispensable Estoy convencido Que en nuestra lengua Castellana Y en todas las lenguas La persona Que mejor Inspira El más inspirador Para un nuevo Proyecto De educación Es el doctor Ángel Pérez Fobres Muchas gracias Muy buenos días Muchas gracias a todos Bueno tal Cúmulo de alabanzas Me abruma Y Me parece que Lo más fácil Es defraudar Las expectativas Altae El nivel Que Mi compañero querido Me ha puesto En la presentación Bueno El libro Que Que se presenta Es un poco El culmen De una historia Muy larga De 40 años Dedicado Primero A la enseñanza Infantil Primaria Después A la enseñanza Secundaria Y ya después Durante 30 años A la formación De docentes Y Está hecho Con un propósito Que Cumple Cuatro ejes El primero Es Intentar Utilizar Un lenguaje Que se Aproxime Y que amplíe El ámbito De la audiencia Mis alumnos Durante Todos estos años Siempre me decían Pero Ángel ¿Por qué no escribes Cómo hablas? Hablando Te entendemos Y en los escritos Es muy complicado Es tan denso Tantos conceptos Y es posible Que Durante muchos años Yo escribiera Para una élite La élite académica De la universidad Y poco a poco Me he dado cuenta Que lo importante Es que el conocimiento Se difunda Y se apropie Por todos Y cada uno De los ciudadanos Ese es el conocimiento útil Ese es el conocimiento Que sirve No quiere decir Que en las comunicaciones A lo mejor Artículos Científicos Etcétera Pues bueno Utilicemos Una complejidad Utilicemos Un lenguaje Que Va dirigido A la élite académica Pero En los libros Yo creo Y me convencí De que tenía que hacer Un esfuerzo Un esfuerzo también De explicar De manera clara Las realidades Y los conceptos Complejos Sin perder profundidad Y sin perder rigor Lo he intentado Ustedes Cuando lo lean Pues dirán Si lo he conseguido O no lo he conseguido La segunda característica Es tocar temas Reales Y actuales ¿Cuáles son los problemas Que hoy Están Provocando retos A la educación En México Pero sobre todo Donde yo he vivido En España En Europa En Asia Etcétera ¿Cuáles son los retos actuales? ¿Dónde está El sentido? Y en ese sentido Me detengo En intentar plantear Que el sistema educativo Que nosotros Hemos heredado Que es el que yo Heredé De mis padres Que yo estudié En lo que yo he formado Y en el que he visto Que mis hijos Siguen igual Ha cambiado muy poco Ha cambiado muy poco La escuela Que yo estudié Con la escuela Que están estudiando O que han estudiado Mis hijos Entonces Bueno Esa escuela No puede responder A un mundo Que ha cambiado En todo El mundo digital Supone una transformación Radical De la manera De expresarnos Comunicarnos Movernos Producir Comprar Consumir Etcétera ¿Y cómo es posible Que una misma escuela Del siglo XIX Que se dedicaba A transmitir información Porque en ningún sitio Existía esa información Nada más que en la escuela O en las bibliotecas Entonces Los ciudadanos Tenían que ir a la escuela A atiborrarse De información Para después Poder continuar En su vida Y en el siglo XXI La información Es todo lo contrario Está en todas partes Nos desborda Estamos sobresaturados De información Y rodeados De incertidumbre ¿Qué tipo de escuela Se necesita? No podemos Utilizar la misma escuela Y sin embargo No cambiamos Esa escuela Hay cambios cosméticos Superficiales Epidémicos Pero no hay cambios Reales Y sustantivos Lo que se hace en la escuela Lo que se enseña Y lo que se aprende Y el cómo se enseña Y cómo se aprende Es muy similar En el siglo XIX En el siglo XX En la primera época En el siglo XX En la segunda época Y ahora En las décadas Que llevamos En el siglo XXI No Esa escuela No Estamos rodeados De información Y la información Implica que Se está produciendo De manera vertiginosa Se está incrementando De manera exponencial De tal manera Que no podemos Abarcarla Es mucho más Que la que podemos abarcar Y se cambia Permanentemente Provocando En su incertidumbre Fragilidad La sensación La sensación De desamparo De devedad Que está ocurriendo Donde estamos A donde vamos No sabemos Cuál va a ser el futuro Etcétera Y hace un mundo Mucho más complejo En todo Y vivimos ya Sociedades democráticas Donde todos Tenemos que participar Para determinar El rumbo De nuestro futuro Colectivo Y eso requiere Desarrollo De capacidades cognitivas Y capacidades afectivas Emocionales De orden superior Y la escuela Se ha dedicado A desarrollar Y a formar Capacidades cognitivas De orden inferior Reproducir Repetir Datos Conceptos Algoritmos Fórmulas Etcétera Que repetíamos Continuamente Bueno Así no se desarrolla La capacidad De pensar La capacidad De vivir La capacidad De sentir Y la capacidad De actuar Y de crear Y se necesita En el mundo actual Desarrollar Esas capacidades Por tanto Necesitamos Otra escuela Una escuela Muy diferente Con un currículo Muy diferente Y esa escuela Tiene que dedicarse A provocar Aprendizaje La tercera Característica Del libro Es intentar Utilizar Las herramientas Más Novelosas Que ponen En nuestra disposición La ciencia La ciencia Psicológica Ciencias pedagógicas La neurociencia Y entre ellos Hay una Que a mí me parece Que es clave Y es la neurociencia Cognitiva Que está explicando Cómo funciona El cerebro Y es la primera vez En la historia monial Que podemos acceder A cómo funciona El cerebro Porque ya tenemos Herramientas Para poder entrar Dentro del cerebro Sin tener que invadirlo Quirúrgicamente A través de Resonancia Magnética Funcional Y entonces Claro En 30 años Las aportaciones Permiten Tres aportaciones Claves Que a mí me parece Que son fundamentales Para la educación Primera La plasticidad Descubre La ciencia En contra De lo que A todos nos enseñaron Que el cerebro Es un órgano Diseñado Para aprender Con posibilidades Ilimitadas De aprender Que son las actividades A las que se dedica El niño Desde bien pequeñito El joven El adulto Etcétera Las que van configurando La arquitectura De nuestro cerebro Construyendo circuitos Neonaves Que representan Las actividades Que nosotros Hacemos Pero que todos Somos capaces De aprender De manera Ilimitada Si somos Los docentes Capaces De organizar Las actividades Que impliquen Y que enganchen A los aprendices Por tanto Optimismo pedagógico Todo se puede aprender Todo depende De que Diseñemos Escenarios De aprendizaje Ricos Y actividades De De aprendizaje Potentes Segunda El 90% De los mecanismos Que utilizamos Para percibir Para interpretar Para organizarnos Internamente Para diseñar Y experimentar Para actuar Y para graduar Permanecen Por debajo De la conciencia No necesitan La conciencia Para funcionar Forman parte De lo que se ha denominado El piloto automático O la mochila Implícita ¿Por qué? Porque el cerebro Tiene una manera Natural De funcionar Todo lo que puede Y funciona Lo automatiza Rápidamente Lo automatiza Tenemos Múltiples ejemplos Más sencillo Aunque a ver Es más difícil Porque muchas De los zapatos No tienen cordones Pero ¿Cómo aprende un niño A atarse los cordones? Me cuesta mucho Y a conducir Y perdón Y a montar en bici Y a nadar Y a hablar Y aprender a conducir Cuesta mucho Y tienes que ser Consciente Mientras vas Poco a poco Aprendiendo a conducir Una vez que lo conviertes En un proceso Lineal Que es capaz De desarrollar De manera exitosa La conducta El cerebro lo automatiza Y una vez que lo automatiza No necesita La conciencia Y ahora Somos capaces De conducir Hablando Con unos O con otros Etcétera O mirando O escuchando música Y nuestros automatismos Funcionan Bueno Pues eso El cerebro Utiliza para todo Para las habilidades físicas Que hemos dicho Psicomotoras Para las actividades Cognitivas Para las habilidades Sociales Para las emociones Para las actitudes Y para los valores Todo lo automatiza Y una vez que se automatiza Se convierte En inconsciente Para bien No para mal Si hemos sido capaces De construir automatismos Enriquecedores Y potentes Para nosotros Muy bien Y si no Y si hemos automatizado Formas de reaccionar Emocional Que son tóxicas Y si hemos desarrollado Actitudes Que nos paralizan Y si hemos desarrollado Creencias Que son dogmáticas Etcétera ¿Qué hacemos? Pues bien Los docentes Tenemos que Ayudar A los aprendices A que conozcan Sus automatismos Descubran Sus automatismos Y los reconstruyan Conscientemente Ahora Nuevamente Para que se amplíen Para que se enriquezcan Y que permitan El crecimiento Más amplio Más amplio Del ser humano Tercer aportación Básica De la neurociencia Primacía De las emociones Antes de que Cualquier estímulo Del exterior O incluso Del interior De nuestro cuerpo Llegue A la corteza Cerebral Y se haga consciente Pasa Por el hipocampo Por el hipotálamo Y por la místara Que son las zonas Que colorean Matizan Emocionalmente Efectivamente Cualquier estímulo Antes de ser Una herramienta cognitiva Se ha coloreado Se ha matizado Se ha contagiado Emocionalmente No somos Instancias Computadores Fríos Analíticos Etcétera Que luego Posteriormente Se emocionan Sino que somos Seres emocionales Con la capacidad De pensar Pero primero Reaccionamos Emocionalmente Y antes de darnos cuenta Nos hemos puesto nervosos Nos hemos puesto colorados Esas son Relaciones Fisiológicas Del vivir Y todos Nuestros conocimientos Todos nuestros Modelos Esquemas Etcétera Con los que Interpretamos La realidad Están cargados De matización Emocional De aroma Emocional Todo depende Si ese aroma Emocional Es positivo O ese aroma Emocional Es negativo Y las emociones Se convierten En estados De sentimientos Y los sentimientos En estados De aroma Y claro Si Lo que hemos ido Incorporando A lo largo De nuestra vida Por las presiones Que hemos tenido Familiares Sociales Etcétera Cargan Todo Nuestro Recursos Cognitivos De emociones Negativas Tenemos Muchas dificultades Para ser Creadores Optimistas Etcétera En la vida Pues Bien Estas bases Hacen Nos obligan A los docentes A cambiar El chico Y a crear Nuevas formas Pedagógicas De intervenir Muy distintas A la pedagogía Clásica Convencional Etcétera Etcétera Y esas formas Son las que Yo trabajo Luego en el libro ¿Cuál es esa pedagogía? Pues la pedagogía Es aquella La pedagogía Que se requiere En la era digital En la que nos lo vemos Es aquella que Provoca Acompaña Estimula Orienta Al aprendiz A construir Los recursos Reales Cognitivos Y afectivos Con los que Interpreta Comprende Diseña Y actúa Esa es la clave Por tanto La transmisión De información Ya no es Una tarea Prioritaria En la escuela Ni en la universidad Hay múltiples Plataformas En la nube Etcétera Que transmiten Contenidos De cualquier ámbito Del conocimiento De la ciencia Perfectamente Organizados Marrizados Cuestionados Criticados Reformulados Y presentados Estéticamente De manera atractiva Y técnicamente De manera correcta No es eso Lo que los docentes Tenemos que hacer Es estar Acompañando Permanentemente El aprendizaje De todos Y cada uno De los estudiantes Para ver Cómo ellos Están construyendo Esos sistemas Y cómo Construyen Esos esquemas Y cómo Los automatizan Y para ayudarlos A que comprendan Aquellos esquemas Infantiles Y aquellos recursos Que en su vida Previa Y paralela A la escuela Han incorporado Y que ahora Les pueden Ayudar a potenciar O limitar Y destruir Y como La plasticidad El cerebro Nos permite Aprender Lo largo De toda la vida Siempre Hay tiempo Para que Cada niño Cada niña Cada joven Y cada adulto Se conozca Así Como se conocen Los automatismos Y la mochila Implícita Que tenemos Que pertenece A nuestra infancia Mucha de ella Analizando Observando Y cuestionando Nuestra práctica La práctica De cada uno La experiencia La vivencia De cada uno Y ahora Identificando Cuáles son Esas características Con las Estoy de acuerdo Y por tanto Las voy a seguir Reproduciendo O aquellos hábitos Que le están Paralizando Limitando Destruyendo Y los tengo Que desaprender Y los tengo Que reconstruir En todo En el conocimiento Del mundo físico En el conocimiento Del mundo social En el conocimiento Del mundo cultural Y espiritual Y en el conocimiento Del mundo propio De cada uno De nosotros Esa es la tarea Del siglo XXI Y en esa tarea No podemos ser Sustituidos Por máquinas Requiere la presencia Permanente Del docente Del educador Para ayudar A acompañar Cada niño Y cada niño Vaya Conociéndose Es autoestimándose Reconstruyéndose Reconfigurándose Y proyectándose Hacia el futuro Y la cuarta Característica Del libro Una vez que repaso En el libro Cuáles son Los principios básicos De esta nueva pedagogía Que no da tiempo Por supuesto Ahora aquí A plantearlos La cuarta característica Que yo me planteaba O el objetivo Que yo me planteaba En el libro Es transmitir Una actitud De optimismo Racional Sensato Y consistente Vivimos en un mundo Muy complejo Muy difícil Con Enormes desigualdades Con cambios Profundos Y Con fuerzas Muy poderosas Que no les interesa El desarrollo Autónomo Creativo Y crítico De cada uno De los ciudadanos Bueno Pues a pesar de eso Vivimos en un mundo Con múltiples Posibilidades También Con un horizonte Maravilloso Y hay que Aprovechar Los grados De libertad Que tenemos ¿Por qué? Porque nos Tenemos que apoyar En el conocimiento Científico Que nos dice La enorme Plasticidad Del cerebro Permite y garantiza Que todos Y cada uno De nosotros Podamos aprender Y cambiar A lo largo De nuestra vida Y ese optimismo Pedagógico Debe ser El alma De la actividad De cualquier docente En primaria En secundaria O en universidad Todo se puede aprender Y todo se puede cambiar Y si todos Vamos aprendiendo De pequeños Otra manera De ser Otra manera De pensar Y otra manera De sentir Progresivamente Se irán cambiando Las circunstancias Que tanto Nos condicionan Pues ese optimismo Pedagógico Me parece a mí Que es Convergente Y paralelo Al optimismo Que creo que existe Hoy en México Ante un nuevo Horizonte político Que acabáis de estrenar Caminemos juntos Que es lo más importante Creamos que existen Posibilidades En los momentos Más oscuros Que atravesemos Por túneles Que parece que todo es sombrío Tengamos La ilusión Y la esperanza De que siempre Hay grados de libertad Y esos grados de libertad Los debemos de aprovechar Más Y la figura Profesional Portadora De este optimismo Es el docente Porque sabe Que hay capacidad Permanente De aprender A aprender A lo largo de toda la vida Si somos capaces De diseñar contextos Y diseñar actividades Y esa es Nuestra responsabilidad Profesional ¿Hacia dónde? Hacia la sabiduría ¿Qué significa La sabiduría? De la información Al conocimiento Y del conocimiento A la sabiduría ¿Sabio no es la persona Que más conocimiento De tener? No ¿Sabio es la persona Que mejor sabe utilizar El mejor conocimiento Disponible Para organizar Para organizar Navegar Y gestionar Su propia vida Como persona Como ciudadano Y como profesional Y esa es Y necesitamos Que todos y cada uno De los ciudadanos Incorporen El concepto De sabiduría La sabiduría No es El patrimonio De unos privilegiados En la era digital En la era global En la que estamos La sabiduría Tiene que ser El patrimonio De todos Y cada uno De los ciudadanos Debemos de utilizar El mejor conocimiento Para organizar Nuestra vida Nuestra vida Como personas Parte de un grupo Familia Comunidad Etcétera Como ciudadanos Y como profesionales Pues bien A esa tarea Tan hermosa De la verdad Os convoco En cualquiera De los territorios O ámbitos Del saber Y de la fe En la que estéis Muchas gracias Aplausos 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 Si ¿Quién va por detrás? Aplausos 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 Bueno Primero quiero Dile que me siento muy emocionado de que de que está escuchándolo durante mucho tiempo trabajando en la universidad pedagógica con profesores pues muchas de las publicaciones que tenemos ahí entre ellas está la de ustedes entonces me parece casi increíble que esté ahora escuchando a quien he usado mucho los materiales para trabajar con mis alumnos pero bueno, yo tengo una preocupación en México bueno, yo creo que en todas partes se estalla también hay lo que se ha dado a llamar las coyunturas de las reformas educativas desde el siglo XIX siempre aparecen los nuevos paradigmas tendientes como una para resolver los problemas de la educación en su común pero uno de los problemas en los que se enfrentan siempre las grandes corrientes del pensamiento que llegan y que trata de ser instrumentalizadas en una reforma es cómo se convierte en política educativa es decir me parece muy interesante lo que ha planteado me parece muy fundamental y se inscribe en la línea de lo que se ha trabajado pero en México por ejemplo hay un millón cuatrocientos mil profesores de la educación digamos trabajadores de la educación los profesores como en el caso por ejemplo de la reforma del 94 que el gran paradigma fue el constructivismo con Piaget etc que fue un proyecto muy interesante y muy fundamental para empezar a ver cómo se construye el conocimiento de manera diferente a esta informalidad a esta manera de transmitir tan tradicional que era no logró que los miles de profesores se convirtieran en constructivistas es decir porque es muy difícil o sea cómo aterrizar en el aula un conocimiento de esa naturaleza yo le quería preguntar en ese sentido cómo hacer que bajo estos paradigmas que seguramente tendrán un sustento mucho más sólido en toda una teoría que esté sustentada en su libro y en otras concepciones más cómo hacerlo para que cada profesor en cada comunidad en cada rancho en las zonas rurales pueda llegar y tener digamos esta noción y la capacidad de instrumentalizar esos procesos a ese nivel para que no se llegue a esa situación de hacer las cosas de manera esquemática bajo criterios rigurosos de que sí yo soy constructivista pero hago los alumnos pero soy constructivista a la hora de la hora es decir cómo hacer esos procesos que realmente prendan en el conjunto de los profesores en el caso de nuestro país algo tiene que ver con lo que planteaba antes el profesor Alonso y que le agradezco mucho que haya diseccionado mi pensamiento de esa manera tan tan adecuada estoy evidentemente en contra de las modas las modas son más bienes superficiales creo que el conocimiento de la humanidad la historia de la humanidad es muy rica y es un río y no podemos decir ahora prescindo de ese río no tenemos que montarnos en ese río cuestionar criticar ese río y reformularlo pero en el mismo río que es el caudal de conocimientos que ha ido construyendo la humanidad para entenderse entre ellos conocer la naturaleza adaptarse etc. Desconfiar de que venga una moda salvadora y diga todo lo demás no sería para nada esto es así no, desconfiar desconfiar de aquellos que dicen no, lo único que merece la pena es el pasado no ni una cosa ni la otra es necesario comprender para cuestionar y para reformular entonces ¿cómo? claro ¿qué ocurre con las modas? que se convierten exclusivamente las modas se convierten en transformaciones superficiales epidémicas de papeles de instrucciones de normas de decretos pero que no cambian la vida de la escuela la vida de la escuela la forma de enseñar y aprender etc. no cambia mientras no cambie eso no cambia el proceso de aprendizaje la clave es que haremos para lo que tal vienen aportaciones interesantes del constructivismo del viallet del conductismo etc. incorporemoslas veámoslas que merecen la pena y las que no y cómo se incorporan cuál es es verdad que sufrimos una tendencia generalizada que me parece perversa y es el academicismo que no es la academia es la exageración mapanatista de la academia y qué significa y nos llamamos estudiantes no somos estudiantes somos aprendices el estudio es un componente del aprendizaje pero si el estudio no va acompañado de vida no sirve para nada se convierte exclusivamente en un nivel abstracto que es un adorno folclórico nada más el estudio la investigación la integración debe de empaparse de vida de condiciones reales de circunstancias de experiencias de fracasos de errores de reformulaciones pero claro todo el sistema educativo es academicista separamos a los niños y los metemos en un aula y así están 20 años llegan a la universidad y siguen en el aula qué hacen en el aula en la universidad qué están estudiando qué están trabajando medicina pues deben estar en un hospital qué están estudiando y trabajando economía deben estar en las empresas qué están estudiando y trabajando educación deben estar en las escuelas y ahora la universidad les proporciona la oportunidad de cuestionar criticar y reformular lo que se hace en el ámbito real en el hospital en la escuela en la empresa y no es así vamos a ver en 4 o 5 años nos convertimos en docentes o nos convertimos en médicos o nos convertimos en empresarios o en abogados y no hemos pisado ni una empresa ni un hospital ni una escuela ni un despacho de abogados el aprendizaje es tan irrelevante y tan estéril porque es sólo una interacción teórica y debe ser una reflexión sobre las vivencias pero no debe no debe estar aislado de las vivencias y tiene que apoyarse en las vivencias el modelo de unir investigación y acción acción y reflexión es por la mañana todos los estudiantes y no los estudiantes que yo les llamaría aprendices en el campo de trabajo en el campo de la experiencia y por la tarde en la universidad para contrastar cuestionar criticar y reformular la experiencia la experiencia por sí misma no provoca sabiduría pero no hay sabiduría sin experiencia y claro que el aprendizaje que cada de nosotros es el que hemos hecho cuando éramos bebés cuando éramos niñas y niños de 4, 3, 5 años nadie nos enseñaba nada lo aprendíamos todo por experiencia y por vivencia y ahora queremos que ese aprendizaje que ha estado tan profundamente arraigado en nosotros porque forma parte de nuestras vivencias ahora lo modifiquemos solo y exclusivamente por leer un libro de texto o por escuchar a un profesor con nuevas vivencias reflexionadas cuestionadas enriquecidas y reformuladas que sustituyan las viejas vivencias si no las viejas vivencias hábitos tratar aparecerán una investigación que hicimos en la Universidad de Málaga es cuál es el pensamiento pedagógico de los alumnos que entran en la universidad y quieren ser docentes los alumnos que acaban en la universidad los que llevan 5 años de ejercicio y los que llevan 20 años de ejercicio ¿sabéis el pensamiento pedagógico más similar que salió de esa investigación a qué grupos correspondían? paradójicamente a los alumnos que entraban en la universidad sin ninguna formación pedagógica y a los profesores que llevan ya más de 20 años de ejercicio ¿por qué? porque ambos tenían nada más que el pensamiento pedagógico que se llevaba a la cultura escolar los de 20 años porque eran profesores que se habían empapado ya de esa cultura y los niños los jóvenes de 18 años porque llevaban 10 años bebiendo la cultura pedagógica de la escuela que la habían vivido que la habían aprendido en textos y que la habían discutido ¿qué había ocurrido? cuando acaban la universidad tienen nuevos conceptos pero nuevos conceptos cogidos entre hilos y a las primeras de cambio a las primeras experiencias de la vida real de la escuela desaparecen y vuelven los viejos hábitos las viejas concepciones son lo que significa enseñar aprender evaluar etcétera que la cultura escolar cotidiana lo invade ¿cómo llevar innovaciones educativas? basándolas en la experiencia y la reflexión son la experiencia el estudio son la experiencia el análisis son la experiencia la indagación son la experiencia la reformulación son la experiencia claro no lo hemos hecho ni lo hacemos ni lo hacemos y yo creo que por eso somos tan estériles ¿cuántos de vosotros estudió la tabla periódica? las valencias químicas ¿alguien se acordaría ahora? ¿todo? yo no me acuerdo ninguno y yo era muy bueno y la notera bueno ¿qué ocurre entonces? claro son conocimientos y aprendizajes que están alejados de los contextos reales de la vida y de la utilización en el mundo digital en el que vivimos ha impulsado que los estudiantes sean más autodidactas que tomen cursos en línea que investiguen ellos mismos así que mi pregunta es ¿cómo el docente es parte del autodidactismo en los estudiantes y también ¿qué estrategias podría tomar la Universidad de Guadalajara para la universidad virtual? ya que ahí la relación docente-estudiante es más difícil evidentemente en el mundo digital y a medida que somos mayores más jóvenes etcétera no van a leer para los infantiles etcétera la clave está en aprender aprender con un mismo y es el autodidactismo pero el autodidactismo necesita contraste contínuo necesita apoyo necesita guía necesita orientación y necesita estimar ¿por qué? porque nosotros nos movemos casi siempre en burbujas cerradas y la labor del docente como intelectual es desbordar las barreras de esas burbujas ayudar al aprendiz a que no se deje acogotar por las burbujas en las que está que hay muchas más hay muchos horizontes hay muchas perspectivas hay muchas hipótesis etcétera entonces los docentes tenemos que acompañar el aprendizaje de todos y cada uno tutorizándolo estimulándolo orientándolo ¿cuál es la estrategia? a mí me parece que una estrategia que yo entiendo mejor en la universidad es el aula invertida la transmisión de información y de conocimientos etcétera dejémoslo a las redes y al autodidactismo nosotros le podemos ofrecer y bien por vídeos bien por obras bien por lectura etcétera cada uno se va empapando y a través de su casa cuando quiere como quiere etcétera y con la posibilidad de ver el vídeo 20 veces pararlo aquí porque no lo he entendido etcétera y como tenemos vídeos y producciones de todo absolutamente de todo es muy fácil simplemente seleccionar decirlo y lo vayan bien y aprovechar la presencia del grupo de clase para debatir discutir criticar cuestionar clarificar dudas plantear hipótesis proyectos nuevos etcétera que se tienen que hacer en cooperación para romper también la burbuja individual de cada uno de nosotros todo lo contrario por eso se dice ahora la invertida todo lo contrario de lo que hacemos ahora ahora el profesor se dedica a transmitir información y ahora las dudas tú las resolves en tu casa como puedas y en tu casa haces deberes o haces tal 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 y allá tal el que tiene un papá y mamá digo para los niños tiene un papá y mamá que es intelectual etcétera le ayuda y los que no no eso es lo que es la información está en la nube y ahora el aula es para cuestionar para debatir para criticar para reformular para hacer proyectos para plantear etcétera y desarrollar habilidades que nunca las vamos a ver que tienen que ver con nuestras emociones con nuestras relaciones sociales con nuestra capacidad de cooperar con nuestra capacidad de inventar de proyectar de hacer etcétera por tanto el clima debe desaparecer esta configuración que tenemos hoy sirve para una ponencia para una conferencia para algo así pero en la vida normal de la universidad la forma de trabajar en las clases tiene que ser grupo de trabajo todo grupo de trabajo porque la transmisión de información y del conocimiento teórico plicio etcétera está en la nube y simplemente hay que seleccionarla y para que no se pierda el aprendiz en ese mar o en ese vendaval absolutamente caótico que es la nube para eso está el docente dice mira aquí hay cosas muy tensantes aquí también aquí también aquí también empieza por aquí si quiere o por esto y tal y lo vaya tú solo la enseñanza virtual no me parece que sea la solución solo la enseñanza presencial tampoco yo tengo una pregunta ¿usted cree por ejemplo que la religión puede ser una limitante para el estudio de muchas personas dado que la religión los extremos religiosos sobre todo en México y Latinoamérica pues sabes son países muy religiosos ellos creen en sus creencias y tienen las bases sin embargo muchas veces yo pienso que eso llegue a crear una barrera en cuanto a los nuevos conocimientos que uno adquiere y que llega a hacer a las personas creer que todavía existe la tierra plana que existió la tierra y sobre todo en otras culturas en donde la religión no es tan importante no creo que sea bueno creo que aquí llega a ser un factor muy importante que limita también a muchas personas a lo mismo ¿no? a aprender más no sé usted ¿qué piensa? distinguiría el mundo del espíritu de el mundo de la religión el mundo del espíritu es un componente de todos y cada uno de nosotros la religión es una manera particular de entender la concreción de ese mundo del espíritu y como toda manera particular igual que una ideología política la religión debe pertenecer al ámbito de lo privado cada uno tiene todo el derecho en creer en lo que le parezca conveniente etcétera por mucho que nos parezca esotérico y extraño a otros bueno cada uno para sí mismo debe de tener la libertad de opción y libertad de opción pero no debe esa concepción religiosa ni esta ni esta ni esta ni esta deben formar parte de el condicionamiento público del aprendizaje el condicionamiento público del aprendizaje no se debe de meter en ese territorio privado es un territorio privado públicamente discutimos siempre con la razón y la razón nos hace entender que hay componentes espirituales y esos componentes espirituales cada uno los liga a la confesión religiosa que le paga y hay que distinguir la espiritualidad de la etnia la ética es una manera de entender el comportamiento individual y el comportamiento grupal y colectivo en la que todos debemos entrar y discutir cuáles son los principios éticos que deben de regir nuestra convivencia cuáles son los principios éticos que deben de conducir el mundo de lo privado cuáles son los principios éticos que deben de regir el mundo de lo íntimo estos tres espacios deben ser distinguidos muy bien íntimo privado y público muchas gracias y pues también un agradecimiento a esta generosa conferencia mi pregunta va centrada en el papel que tienen las emociones en el aprendizaje en la antigüedad el propio Sócrates hablaba de la necesidad que tenía que tener la razón y la emoción la razón y las pasiones Aristóteles lo plantea muy bien en la ética en el cómaco en esta cuestión de la virtud que es un ejercicio permanente una acción permanente que nos hace virtuosos la modernidad los separa nuevamente el siglo XX nos viene a plantear con Antony Damasio el error de Descartes y esta necesidad de que los aprendizajes no son solo racionales también están las emociones las pasiones y a mí sí me gustaría oír su punto de vista pensando sobre todo en estos aprendizajes escolares donde de pronto los maestros y lo veníamos señalando con mis estudiantes del doctorado en la educación dicen las emociones fuera aquí se queda fuera el mundo y aquí vamos a aprender sin que quisiera oír su punto de vista gracias yo creo que lo que supera el error de Descartes es precisamente los descubrimientos actuales de la neurociencia donde plantean que no hay estímulos cognitivos sin contaminación emocional no existe por tanto no podemos distinguir y separar y aislar emociones y razón forman parte conjunta de la combinación de recursos complejos que utilizamos los seres humanos y que tenemos que equilibrar qué quiere decir que evidentemente toda interpretación del ser humano que aíste y dicotomice de manera perversa esos componentes del ser humano no tienen ningún sentido pero dice algo más es que precisamente para poder el motor del aprendizaje es la emoción y por tanto apoyémonos permanentemente en ese motor si logramos implicar enganchar a los aprendices en actividades etcétera etcétera pero el primer motor y las primeras orientaciones están gobernadas por las emociones por tanto trabajémoslas permanentemente lleguemos a que el individuo y una de las claves en ese sentido es apoyémonos fundamentalmente en la motivación intrínseca no la extrínseca es decir la motivación donde el individuo hace algo porque le interesa porque lo disfruta porque lo quiere porque le entusiasma porque es su sueño y porque es su ilusión y a partir de ahí podemos ir ampliando todos los hábitos en los que se muevan no podemos distinguir una de otra están totalmente implicadas es cierto que como el desarrollo emocional de cada uno de nosotros ha sufrido los embates de una historia muy particular que a veces nos han ayudado a crecer y a veces nos han hundido o nos han ayudado a formarnos como personas temerosas es imprescindible también tomar como objeto de educación el conjunto de nuestras estructuras emocionales para ver si nos ayudan nos potencian nos limitan o nos destruyen bueno pues muchísimas gracias doctor por el programa de agenda también le agradecemos al doctor su participación en este espacio muchas gracias por estar aquí en México por haber acompañado aquí a la universidad de Guadalajara en diversos eventos y pues muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado al doctor en esta presentación gracias 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 Gracias.